Buenos días para todos. Señor Intendente, cuesta decirle señor Intendente y no decirle cacho, ¿no? Señores Ministros, Pato Ranea. Recién cuando escuchaba la historia que hacía Gabriel del club de aquella segunda mitad de la década del 40, cuando seguramente un grupo de visionarios del Bolsón crearon ese club de montañismo y que después en algún momento de la historia le anexaron el deporte al esquí, pero sin por eso dejar de hacer montañismo, porque había que caminar 30 o 40 minutos para subir y dos minutos para bajar y volver a subir, entonces se hacía más montañismo que esquí. Mucho se ha caminado, mucho tiempo ha pasado, pero ustedes lo conocen mucho mejor que yo, de todas y cada una de las dificultades que hubo que vencer, de todos y cada uno de los pasos que hubo que dar para llegar a este momento. Solo adherir, pero adherir sinceramente a los nombres que mencionaba Gabriel recién, de todos aquellos que le pusieron mucha lucha, mucho vigor, mucha ilusión y mucha visión de futuro y que hoy no nos acompañan, pero que seguramente desde allá arriba están festejando con lágrimas de felicidad, como decía recién el locutor, esta realización. Ustedes, todos estos pasos lo conocen mucho mejor que yo. Pero como dicen que el camino más largo empieza con el primer paso, allá en el año 2003, en plena campaña para acceder a la gobernación, venía por primera vez el Cerro Perito Moreno, acompañado por César, por Cacho, por Patricia y por el presidente que hoy, esta mañana, me mandó, el presidente del club, ¿no?, que me mandó un mensajito desde Córdoba, lamentando que no podía estar, pero agradeciéndome y acompañándome en este momento. Y vinimos acá a la base, pero a Calviño se le ocurrió decir, ¿por qué no vamos hasta arriba? Era verano, no había nieve. Y ahí, en una camioneta que andábamos prestada, que la dueña nunca se enteró por dónde la metimos, porque si no, no me la prestaba nunca más. Nos fuimos hasta allá arriba. Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué dentro de los programas de desarrollo que nosotros propongamos no podemos incluir esta idea del Club Piltriquitrón para formar un nuevo centro turístico para el Bolsón que se venga a agregar a las bellezas y a las bondades con la que la naturaleza los premió, a esa producción de lúpulos, de frutas finas, a la feria de artesanos, para que le permita tener una captación de turismo mucho más importante que la que hoy tiene. Que ya, por suerte y gracias a Dios, en los últimos años hacía mucho. Yo, hoy cuando llegaba al Bolsón a la mañana y veía el tránsito que había en las calles, más allá, que seguramente fue un poco incrementado por la fiesta del lúpulo, le decía a Cacho, no, veo auto, ¿qué pasa? Acá no hay nadie, realmente no se podía cruzar la calle. Y llegó, llegó el momento de poder estar funcionando esta telecicia. Pero también es cierto que todo ser humano y toda sociedad aspira y necesita crecer. Y yo siempre digo, tomando la voz de los chicos, cada vez que se consigue una zanahoria, hay que ir en poner otra enfrente y hay que ir en busca de conseguir esa otra zanahoria. En este caso, la zanahoria sería nuestro objetivo. El objetivo de la telecilla está cumplido. Pero nos parecía, desde el gobierno, compartiendo con el club, que quedarnos solamente con la telecilla era no aprovechar todas las bondades que esta zona de la Nor Patagonia Argentina tiene. Y dijimos que estaba dado el ámbito adecuado para poder hacer realmente un muy buen emprendimiento turístico. Y en consecuencia, hicimos un proyecto y lo hemos llamado licitación. El próximo 15 de marzo es la fecha prevista en esa licitación para la presentación de las ofertas. Quiero anticiparles que ya hay dos grupos empresarios. Uno de ellos ya ha comprado el pliego y el otro está interesado viendo los antecedentes para ver si después toma la decisión de comprar el pliego. Con lo cual, quiero decirles con esto que no era tan descabellado lo que nosotros creemos y sostenemos que puede ser el futuro del Cerro Perito Móvil. Así que a los bolsonenses, gracias por la paciencia, gracias por saber esperar, pero fundamentalmente gracias por la perseverancia en la consecución de los objetivos. Hoy es un día para que ustedes, todos, todos lo puedan festejar. Muchas gracias por estar acá.